Iniciaron los trabajos de reconstrucción en la cancha polideportiva del barrio Yarima. Con esta remodelación se crearán nuevos espacios para el sano esparcimiento de las familias del sector. Durante más de 30 años, la comunidad de la zona estuvo solicitando la intervención de este escenario recreativo y deportivo. Y hoy, luego del anuncio del alcalde del distrito, se confirma que la remodelación será una realidad. Lo que hemos hecho junto al consejo, junto a la ciudadanía, a las edilesas que son tan pilas acá en la comuna número 4 con la Junta de Acción Comunal, es hacer todo un proyecto de inversión aquí en el barrio Yarima, que parte de esa nueva polideportiva y parque para niños. Vamos a tener una inversión muy importante, donde tenemos unos primeros juegos que no teníamos en Baranca Bermeja, son unas mallas gigantes, donde tendremos zona de gimnasio, de calistenia, donde tendremos zona de juego para niños, donde tendremos además unas zonas muy importantes para que tengamos los accesos a las personas con sillas de ruedas. Según lo anunciado por el alcalde distrital, en el sector también se instalarán cámaras de seguridad al tiempo que se realizará una inversión en el mejoramiento de las vías de la comuna 4. Además de eso, también tenemos todo lo que es la zona en vías, son más de 500 metros cuadrados que tiene todo el barrio, en inversión que vamos a hacer para recuperar las vías. Además de eso, tenemos cámaras de seguridad que van a ser instaladas con una alarma también para todo el tema de seguridad del barrio. Es decir, que acá en el barrio Yarima va a haber una transformación importante a una población que lo merece, que por más de 50 años, 60 años, que ya tiene el barrio Yarima, podemos decir que aquí, un barrio que lo hemos caminado todo, se está cumpliendo y se está haciendo esa transformación que por tantos años se estaba pidiendo. Tenemos varias inversiones, tenemos 1.600 millones de pesos en lo que es toda la recuperación de este escenario, todos los puntos nuevos que se van a hacer también del escenario, el aporte de los niños, las rampas de acceso, los gimnasios, etcétera, etcétera. Pero también tenemos inversión en vías, que está alrededor de los más de 1.000 millones de pesos en vías que vamos a invertir. Tenemos los kits también de alarmas y las cámaras de seguridad. Se espera de esta manera transformar todo el barrio, ya que es la principal entrada de la ciudad de Barranca Armeja.